Llevo la historia de la lámpara maravillosa de Rosana, la del guante. Llevo la historia del tablante de Ricamonte. Llevo la historia de Cal Romano. Llevo la historia de los siete infantes de Lara. Y llevo la historia de Rosalinda, la del vestido rosa que le cortaron la mano por no vender su cuerpo como su padre quería. Llevo la historia de la lámpara maravillosa de Rosaura. Llevo la historia de la lámpara maravillosa de Rosalinda. Llevo la historia de la lámpara maravillosa de Rosalinda. Llevo la historia de Cal Romano. Llevó la historia de los siete infantes de Mara, de los doce pares de Francia y Roldán. Llevó la historia y los romances de Don Juan Plín. Llevó la historia de Santa Genoveva. Llevó la historia de Roncesvalles.